¡Pues hay quien, quizá el hombre más en forma en estos momentos, un recuperado, Fred Busquets, muy motivado! No se acusan a dar dos veces seguidas, no tiene un relevo, es lo único, ojalá me equivocara. Ahí está Rafa Muñoz, el cordobés, que vuelve por sus fueros, está sentando bien, está recuperando de nuevo sus sensaciones, Rafa, en Marsella, ahí se trasladó en el mes de septiembre. Y aquí está buscando su segunda medalla en este europeo, Rafa que después tendrá también ese Mundial de Estambul, trabajando duro para llegar en las mejores condiciones al gran objetivo que son esos Mundiales en larga en Barcelona. La hermana de Meldi, y vamos a ver si clava la salida, si se coloca bien Rafa, si voltea bien. Sí, sí que hay más, es que lo que pasa es que Busquets sabe que no va a fallar, nadando Rafa es muchísimo más rápido que Busquets, pero tú ya sabes que Busquets no tiene experiencia, tiene de todo, y tú ya sabes que la salida del viraje lo hace bien. A ver si acusan a alguien que va a decir lo mismo, Busquets, a las tontas ha andado bastante veces desde el campeonato, a lo mejor le falta un pelín de chispa, tal, pero en las semis le ha tenido una pinta fantástica. Con Rafa Muñoz en esa calle 6, en las centrales Busquets y Surkino. La salida Rafa es buena. Está ahí en primera posición Rafa, vamos a ver cómo sale de ese mensaje. Vamos a ver cómo se ve el plano. ¿Qué tan buena que es? Está ahí estando. No, gana, gana, seguro. Busquets no le coge, no, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rafa Muñoz, campeón de Europa! Ahí está la medalla, la medalla de oro de Rafa. Menudo claro. 22-53, 22-53. A punto de bajar también su récord de España, que tienen 22-33. Excelente registro de Rafa Muñoz, que se ha impuesto ahí al gran favorito, a Fred Busquets. 22-54 y a Andréi Góborov, 22-72. Por una centésima, ¿eh? Y esto que ha llegado bastante... Si repiten, vemos que Rafa ha llegado mal. Digo llegar más, significa que no ha clavado la llegada, sino que ha tenido que meter una patada extra, porque si le queda un pelín corto, meter otra hora atrás, habría sido perder la carrera. Ha tomado la decisión correcta, que es alargar la última, pero no la ha pillado perfecta. Bueno, pues por una centésima tan solo, Rafa Muñoz ha ganado a Fred Busquets, esa medalla de oro, campeón de Europa de estos 50 mariposas. Ahí está el gesto del español, qué gran final.